Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. En primer término he extraído este freno, que es un freno de puente, que está enchapado en plata. Es el freno que uso prácticamente todos los días acá. Es tipo coscojero, pero no lleva coscoja. Tiene las copas de plata. Vamos a seguir con este, que es un freno húngaro, pata larga, es medio puente de mueso grueso. Y tiene las riendas torcidas, a diferencia del otro, que eran riendas de lonja. Y la rienda torsal es una rienda que se hace, a diferencia de un lazo que es trenzado, se van torciendo. Por eso es torsal de torcido. Este es un riendero chileno de 3-8. Es un freno para iniciar caballo. Un freno muy blando y se usa bastante en los caballos nuevos. Este es un frenito, medio puente de 8. Esto es el 8. Medio puente de cobre. Estos protectores se usan para trabajar caballo acá en el campo. En las pruebas oficiales están prohibidos. Este es el típico freno argentino para mí. El freno coscojero. Esta es la coscoja que hace ruido. Lo habrán escuchado en muchos recitados que hacen referencia a las coscojas. Y tiene las copas de plata. Este es un típico freno de medio puente. Medio puente es para caballo tirando a blando de boca. Es un freno que uso mucho yo acá en el campo. Este es un freno chileno con barbada redonda de doble posición de rienda. Tiene esta posición que es más leve y esta que es más fuerte. Con este freno mi hija María Paz salió campeona nacional de rienda en Palermo, en Buenos Aires. Este es un freno pata larga. Es para caballos duros o para mula. Por eso la pata larga también tiene su copita de plata. El freno. Pero con estribos de plata, el marfil tiene estas betas. Este es marfil auténtico. Acá terminamos la parte de freno. Podríamos haber seguido un poco más, pero traté de mostrarles lo más importante. Acá hay alrededor de 30 frenos distintos, pero muchos son parecidos. Entonces no vale la pena, sino que lo que quise hacer fue dar un pantallazo en general del freno más leve, que es el riendero, siguiendo por el freno medio puente que tenía cobre, el otro medio puente, el freno de puente y el freno coscojero y el freno tipo mulero el más sujetador. Es decir, de menor a mayor. Vamos a seguir con este basto, que es uno de los que yo uso a diario, que tiene, a diferencia del otro, una tenaza y una california, por si hay que arreglar algún alambrado. Le pongo también un corrión acá atrás, por si se corta una rienda o por cualquier cosa. Esta montura que vamos a ver a continuación es una montura de casco que le llaman mendocina. No es mendocina en realidad. Este es un casco río bueno que es hecho en Chile. En Mendoza hubo muchos cascos que se ven que son varela. Fue otro creador de este tipo de aperos. Bueno, lleva mandil de fieltro, carona y todo lo otro como todas las monturas. Esta que sigue a continuación es un basto, este sobrepuesto de carpincho. Esta tiene un sobrepuesto que se llama de chilla y mota. Esta es la chilla y esta es la mota, que es como la mota que usan la gente en el pelo. Chilla y mota. Tiene un pehual pampa. Este es otro lomillo. Esta es otra montura de casco. También es río bueno este casco. Es un casco labrado, un poquito labrado. Lleva sus bolsillos. Un casco se llama vestido. Lleva los bolsillos para que uno pueda llevar alguna cosa que haga falta. Y lleva una cartuchera adelante para poner un revólver. Hay que destacar que este es un emprendado de plata. Todo con patacones. Este es patacón entero, medio patacón, cuarto patacón. No expliqué medio patacón, cuarto patacón. Esto es patacón. Un trabajo muy bien. Esto es un cutó. Este es el cutó que yo usé cuando fui al liceo militar. Fui al liceo militar general Espejo. Y bueno, uno cuando se iba podía optar por comprar el sable que había usado. Que fue lo que hice. Entonces me quedó de recuerdo. Estos dos sables pertenecieron a mi tío, el general Juan Sa. Y me regaló los dos sables a mí. Tenía muy buena relación con él. Este otro sable es muy antiguo. Y perteneció a un chosno mío por el lado de mi abuela, de apellido Rodríguez. Que ustedes cuando habrán escuchado esa palabra clamor, donde hacen, es decir, matan distinta gente por mil ochocientos y algo. La última letra R era de Rodríguez, que era el dueño de este sable. Vamos a seguir detallando un poco los cuchillos. Este es un cuchillo mixto, con tejido fino y plata. Hoja arbolito. Las hojas arbolito son hojas alemanas. Le pusieron el nombre arbolito porque vendían mucho a la Argentina. Entonces le pusieron un nombre en español, no en alemán. Esta es, también alemana, esta hoja, dos muñecos. Cuchillo con asta de ciervo, engarzado allá en Alemania. Este es un berijero que tiene un afilador, que es como una chaira, esto, de cuarzo. Entonces con esto se afila el cuchillo. Se afila así. Y la ventaja es que uno lleva el afilador junto con el cuchillo. Ahora pasamos a una categoría de cuchillos de plata. Este cuchillo es hecho por José María Cuenca. En su artesanía que tiene en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Este también es de José María Cuenca. Que bueno, somos muy amigos y le he comprado varias cosas. Este es otro cuchillo más grande. Solingen es un pueblo de Alemania, que muchos dicen hoja solingen, es como decir acá hoja tandil. Dentro de tandil hay distintas marcas. En Alemania solingen es un pueblo donde hay muchos cuchillos, igual que Toledo en España. Y estos, así, engarzados en avestruz, son hojas tandil. Esta es yuca, hoja yuca. El gaucho, en sus grandes travesías que duraban varios días, por ejemplo, para irse de acá a Buenos Aires, antiguamente no había ómnibus, no había avión, no había nada. Se iban a caballo. San Martín decía, bueno, tengo que ir de Mendoza a Buenos Aires. Y se agarraba el caballo y tardaba 18 o 20 días. Entonces, las cosas que llevaban siempre, llevaban un chifle donde llevaban alguna bebida fuerte, como caña, grapa, como este, que este es un chifle engarzado en plata, muy bonito. También llevaban siempre su cuchillo berijero, como cualquiera de estos, que es el que usaban para comer asado. Otro cuchillo como este, que usaban atrás, o una daga. Esto se ponía acá en la espalda. Que ustedes esto lo habrán visto en todas las fiestas gauchas. Era indistinto usar cuchillo o daga. Y también llevaban el caronero, que muchas veces tenían que hacer un asado. Y, bueno, en la provincia de Buenos Aires no hay varillas, no hay nada para hacerlo. Entonces, usaban el caronero y a veces hacían el asado en el caronero. Se ponía la carne acá ensartada y la hacían en un fueguito y lo daban vuelta así. Entonces, no se quemaban la mano porque tampoco tenían parrilla, no tenían nada. Y se usaba para eso. Se usaba para cortar un monte. No había tantos montes en aquel lado, eran más que todo pajonales. Pero, bueno, era una herramienta de mucho uso. Es decir, cada gaucho tenía su berijero, su caronero y su cuchillo de cintura que tenía en la espalda. Cuchillo o daga. Juan Moreira tenía una daga que medía 80 centímetros y tenía la particularidad que esto, que se llama el gavilán, los dos eran así para abajo. El gavilán lo que hacía era proteger cuando el gaucho peleaba y el otro gaucho le tiraba un, lo que se llamaba un viaje, tiraba, pegaba en el gavilán y no le pegaba en la mano. Por eso, Moreira la hizo así para dos lados. Voy a destacar una cosa de Moreira. Moreira, bueno, su daga fue muy particular. Juan Moreira tenía un perrito como este que se llamaba Capitán y le avisaba cuando venían a buscarlo las fuerzas policiales. Estos perritos chiquitos son muy sentidores. Entonces, lo particular de Moreira era su daga, que ya expliqué que era así como esta, con el gavilán de otra forma y su perrito. Este es un trabajo de farolito con hoja defensa, una hoja muy antigua. Y este cuchillo me lo gané yo cuando se hizo el campeonato nacional de mula en el Jockey Club de Córdoba, donde fui con dos mulas de acá, de San Luis, contra, había 70 mulas. Y resulté campeón del, bueno, cuando se hizo el campeonato, gané el campeonato con esa mula y me dieron de premio este cuchillo precioso de hoja defensa, que es una hoja muy antigua y este trabajo que se llama farolito, porque es como un farolito, así un trabajo muy fino de tiento. También quería destacar que, hablando de los sables, antes tenían dos vainas los sables. Esta era la vaina para fiestas y esta, como se nota más avejentadita, era la vaina donde salían a campaña, la vaina de pelea sería. Y se nota, ahí tiene algunos roces, como tiene el sable de San Martín, que ustedes habrán escuchado que Payarols está haciendo una copia en estos momentos y tuvo que hacerle hasta los machucones que tenía el sable, porque cuando San Martín cae en el combate de San Lorenzo, el caballo le pisa el sable. Entonces, esa misma pisada tuvo que hacer la Payarols en la réplica que está haciendo. Esa va a todos los museos en estos momentos. La Payarols Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura